Hola, hola, estimados estudiantes de los cursos de Administración y Fundamentos de Administración. Reciban un cordial saludo esta semana, de nuevo consternado por los hechos, los sucesos violentos del devenir social en nuestra Colombia, en nuestra patria. El asunto es que en cualquier nación los procesos de protesta como derecho democrático pueden derivar en desórdenes y esos desórdenes son lesivos para la sociedad, para algunos ciudadanos. No debería morir una sola persona por una idea, pero estamos en un país donde las condiciones han sobrepasado la razón y donde hemos permitido que se tomen decisiones en lo público, que transgreden a muchos ciudadanos y por lo tanto la reclamación se vuelve caótica. Hay personas también que no ejercen adecuadamente su papel responsable y constitucional desde algunas fuerzas políticas y armadas y cometen errores en la forma como le dan atención al cumplimiento de su deber. De todas maneras, se han logrado avances importantes, muy importantes. Lástima que cuesten 50 vidas, no deberían costarlas, pero el hecho de que hayan retirado hace 5 horas la reforma, hayan hundido en la comisión séptima la reforma a la salud como mecanismo preventivo y que lo sometan a diálogo con la ciudadanía, hace que sea muy determinante este hecho sobre algo malo que se podía estar configurando dentro de la normatividad en salud y dentro del servicio de salud de Colombia. También entonces es importante resaltar que el hecho de la matrícula cero que debería ser para todos los años no es costoso para un país como el nuestro en Estados Unidos. Esa matrícula cero es para los estudiantes de todo el bachillerato y para muchas universidades, pero que aquí convierten en una cosa que se vuelve un minimercado. Es algo que tenemos que también rescatar como avance. No es un avance muy grande como lo plantea el presidente ayer con la ministra de Educación, pero se va por buen camino. Es decir, sienten la presión, sienten la presión. De nuevo, el mensaje y el llamado es a que no nos dejemos nunca más ausentar de la decisión de lo público. Nosotros tenemos que votar en todas las elecciones, nosotros y nuestros familiares. Y no tienen que votar por un partido específico, simplemente o por un candidato específico. Solamente hacer el ejercicio responsable de todo ciudadano de identificar que si voy a votar por este señor al Senado, es una persona que me representa en mis intereses y no representa los intereses privados de un grupo económico. Si voy a votar por esta señora o por este señor a la Cámara de Representantes, me representa en mi esencia y mis intereses y no representa intereses privados. Eso es fundamental. Y ya, votando por un buen Congreso, ningún presidente podrá hacernos daño, porque ya queda con las manos atadas con el legislativo. El problema es cuando hay un mal legislativo y hay un mal ejecutivo. Se dan unas decisiones que son lesivas para la ciudadanía. Benefician ciertos grupos económicos, pero en general nos traen pobreza, nos traen inequidad, desigualdad. En esa medida entonces la invitación es a que motiven a todos sus familiares a votar responsablemente. Nadie les diga por quién votar, ni por el rojo, ni por el azul, ni por el blanco, ni por el verde, ni por el colorado. Ustedes, cada uno, y esa es la libertad democrática, elijan el partido y el representante que los represente. Pero si identifican que de ese partido hay una cantidad de investigaciones que le permite a uno inferir que está mezclado los intereses económicos con lo público, empecemos a retirarnos. Si nos damos cuenta que ese candidato lo están financiando y tiene un apoyo que luego se lo van a cobrar de lo público, ese no puede ser mi candidato, ese no me puede representar a mí, porque si sale a hacer eso, lo que va a hacer es de pronto beneficiar a un grupo económico a costa de quitarle mucho de lo público a otras personas. Pagamos impuestos desde el papel higiénico, toallas, una cantidad de utensilios de la vida cotidiana, ya hay varios productos de la canasta familiar allí inscritos, no queremos más impuestos, queremos que los impuestos y los recursos que se captan de Ecopetrol, de ISA, de las empresas del Estado y de los impuestos de la gente sean usados de forma decorosa y honesta en los proyectos públicos, en lo que se llama redistribución de la riqueza, y no es porque la gente quiera nada regalado, es porque se necesita, de acuerdo a los modelos económicos, que el Estado regule una redistribución de los bienes, porque no todos, no es por flojos, no es por perezosos, no todos tenemos las mismas posibilidades, no tenemos las mismas oportunidades y en esa medida tenemos que ser sociedad. Bueno, pasemos entonces a la temática, quiero decirles que ya está abierta la semana número 13, es una de las semanas que más disfrutan los estudiantes, porque es la semana de resignificar lo aprendido. ¿Qué hemos aprendido en este curso? Aquí hay tres artículos, que es el aprendizaje significativo según Ausubel, también el aprendizaje significativo en un texto que resume la UNAM, y aprendizaje significativo de acuerdo a la Universidad de Zaragoza, en un texto que hace parte también de su reglamento. Entonces lo que quiero es pedirles, elijan uno de esos tres textos, escuchen los dos videos y me identifican los temas que más los han marcado en el aprendizaje de este curso, qué los ha marcado en este curso, qué les sirve a ustedes para la vida personal, pero también para la vida académica, que no sabían anteriormente y que en este momento les genere a ustedes satisfacción de saberlo y cómo me lo describen en el mapa conceptual. Eso es lo que quiero que hagan esta semana. Para que lo hagan a capela, ahí en uno de los videos les digo, no revisen lo anterior, simplemente identifiquen en esta semana número 13 si ustedes son capaces de recordar con nivel de detalle uno, tres temas de los aprendidos en este curso. Díganme si son capaces de recordarlos y cómo lo recuerdan. No me interesa acá la pureza del trabajo, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, si se equivocaron. Lo que me interesa es que ustedes hagan el esfuerzo de recordar qué ha sido significativo para ustedes y utilicen uno de estos tres artículos porque aquí es donde ustedes entienden el concepto de qué es aprendizaje significativo técnicamente. A su vez lo estructura, los cognitivistas como Piaget y Migoski le dan el concepto de articulación y endamiaje de lo que son los procesos de adquisición y asimilación de conocimientos dentro de una plataforma que ya conoce el mundo. Ese es nuestro cerebro. Entonces, para ustedes, ¿qué ha sido significativo? Por favor, revisen el concepto técnico desde la educación y me dicen cuáles son los tres temas. Es un video de seis minutos para que ustedes me cuenten sin revisar lo anterior, pues sin revisar las semanas anteriores, cuáles han sido los tres temas y cómo los manejan en este momento. Es una semana divertida. De nuevo, estamos en paro. O sea, la fecha que pongo ahí no es una fecha determinante. Simplemente durante estas semanas la jefe nos indica que tenemos que seguirles enviando material porque lo ideal es que estos temas no se pueden perder. O sea, ustedes regresarán de paro cuando como asamblea de estudiantes lo determine y cuando regresen de paro, pues van a continuar entonces y ya si pueden adelantar tema, pues bienvenidos. Si no, pues lo pueden dejar para ese momento. Ya cuando nos digan todas las actividades que antes del primero, del 28, bueno, en el momento en que se declararon en paro, quedaron suspendidas, se entregarán en mayo, no sé qué. Entonces ya en ese momento ustedes entregan los videos. De todas maneras, quienes quieran entregar videos, ahí están las plataformas abiertas que los quieran entregar de una vez, lo pueden entregar de una vez. Adelante. Espero que sus familias estén bien, que ustedes estén bien. Este COVID nos está pegando horriblemente duro. Si en algo se han visto afectados, pues fortaleza para ustedes, para sus familias. Si no, síganse cuidando, seamos cautelosos, utilicemos las medidas de protección y mantengamos pues la alerta y seamos disciplinados como sociedad. Que estén muy bien, un abrazo, saludos a sus familiares y que continuemos en este proceso de reclamación democrática y que logremos realmente cosas importantes como docentes. Los acompañamos a ustedes, los estudiantes, en su decisión de paro y esperamos que se logren los objetivos propuestos. Felicidades.